Las primeras licencias urbanísticas fueron expedidas en Medellín hace un siglo. Con el paso del tiempo, estas y las nuevas que se van expidiendo han permitido la transformación de la ciudad y para poder conservarlas y facilitar su disposición para la consulta, se creará en Medellín un archivo de estas licencias que dará cuenta del progreso urbanístico de la capital antioqueña. De la mano de la Biblioteca Pública Piloto, con toda su experiencia en cuanto a la preservación de archivos, el Departamento Administrativo de Planeación ha querido hacer un esfuerzo para preservar los registros y archivos que tenemos en planeación de lo que ha sido el desarrollo urbanístico de la ciudad. El Departamento Administrativo de Planeación de Medellín está trabajando en la construcción de este archivo que hasta la fecha tiene 7.800 cajas de resoluciones y 139 de fichas a las que se les realizará un inventario en un software especial para que puedan ser consultadas de forma digital. Esos archivos requieren un mantenimiento, una preservación, e igualmente estamos digitalizando esos contenidos en aras de que quede como un patrimonio histórico, cultural, urbanístico para la ciudad. En la primera etapa de este archivo se invertirán 1.057 millones de pesos y se espera a este listo en diciembre. Es la primera vez que se adelanta una iniciativa de este tipo en la ciudad.